Por tercera vez, Alex Char se ha posicionado como el alcalde de Barranquilla. ¿Se considera que tiene una maquinaria de poder dentro de la ciudad o es realmente su desempeño que lo ha llevado a ser el alcalde? En tu día nos colocamos la tarea de preguntarle a los barranquilleros si realmente las propuestas del hoy alcalde se están cumpliendo. Escuchemos. Y es maravilloso porque mucha gente puede acceder más al deporte de vivir. Antes no, antes los parques eran mejorados, los parques en mal estado, los parques eran cuevas de batido. Es bueno que la nación reconozca a ese adulto mayor y le dé un beneficio mayor porque $80,000 no es suficiente para un adulto mayor. No le alcanzaría de nada. E incluso la alcaldía nos ha dado, fuimos uno de los pocos proyectos favorecidos que nos dio un programa que se llama Crack the Code, donde nos enseñan cómo es la vida laboral, nos dan un pequeño curso de tecnología y en el Senado nos dieron la oportunidad de estudiar o seguir en el tema de mantenimiento de computadores o hacer un minicurso de programación donde nos refuercen ambos. A los niños les gusta bastante el inglés y ha sido muy provechosa para el colegio, sobre todo en la primaria, en el preescolar también. La administración distrital, ya por ejemplo, a Char, en este momento de acuerdo con los proyectos de carácter social, que ha venido cumpliendo, que corresponden y reflejan lo que pensó en su campaña, donde me parecen excelentes. Muchos reconocen su gestión, otros por el contrario, consideran que son simplemente expectativas de realidades frente a las necesidades de los currán veros. Hay que recordar que antes de las elecciones del 29 de octubre del 2023, el Consejo Nacional Electoral dejó en firme la candidatura de Char, tras ser señalado por una demanda de Edinson Torres, que afirmaba que era socio de Ser Finanza, justo en el momento de inscribirse como candidato. Sin embargo, la magistrada Maritza Aristizábal advirtió que no encontró motivos suficientes para proceder con la revocatoria de la candidatura de Alex Char. ¿Acusaciones, escándalos o una buena gestión? Coméntanos tu opinión y síguenos en tu día.